No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, yo no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir, que siento por ti. Hey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy adjunto a ti, que eres diez de mí. Hey, ahora que ya todo terminó, como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rincón, es siempre más feliz y en más amor, ese siempre fui yo. Hey, ya ves, ya ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer. Hey, ya ves, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy adjunto a ti. Hey, ya ves, 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 Gracias por ver el video.